Como tú en esta alta del segundo al bate de los Tigres del Lisey. Patazo de fly profundo para el EF, la bola atrás, atrás, y se fue. Por ronde, Jorge Bonifacio al primer lanzamiento. Y el Lisey aumenta su ventaja, gana ahora tres carreras por cero. Así que desde que le dio, hoy una tarde donde no es que favorece la brisa, porque este es un parque bien difícil de sacar la pelota. Pero Bonifacio, con la fuerza que tiene, una tarde donde no hay mucha brisa. Ahí está la repetición de sirena. Más de una emoción. La bola sale del parque. El derecho Cuvier, luego de esa primera salida, el 31 de octubre, ha tenido muchos problemas. No ha sido el mismo. Inclusive en su última presentación frente a las estrellas. Permitió ocho hits en tres y dos temas.